canción de don héctor alarcón educadora ambiental y escritor ecológico en versión de bambuco canción del año 1989 en santander alias el profesor yarumo allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó ya no hay pájaros ni leña y la cañada se secó la gente al verse sin agua matas de monte sembró volvieron los pajaritos y el agua también volvió y